Con las características de privacidad y seguridad se pone a disposición de forma gratuita mediante Play Store la aplicación Tiago, desarrollada por Colimenses para establecer contacto cercano mediante grupos cerrados, lo que permite una comunicación directa y específica, pues el acceso se realiza mediante un código. Al respecto, ejemplificó el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Julio Magaña Cervantes. Para agilizar la comunicación entre padres de familia y maestros ante una contingencia o emergencia que ameritara la comunicación inmediata con los padres de familia. Tiago es una aplicación autoadministrable que permite al director del plantel o al maestro que está frente a grupo con un solo mensaje, notificar a los padres de familia que están bajo su responsabilidad, desde los niños que están bajo su responsabilidad, ante una circunstancia o evento que pudiera ser de emergencia. O cuestiones del funcionamiento ordinario del plantel, como citas a reuniones, la publicación de eventos, el hacerle conocimiento de distintas circunstancias que pudieran permitir que el padre de familia esté enterado en tiempo real de las circunstancias que está viviendo su hijo en la escuela. Resaltó Julio Magaña que también se incluye la posibilidad de la ubicación, además de un botón SOS o emergencia. Por su parte, el creador de la aplicación, Adolfo César Vargas Lagos, detalló que representa una herramienta eficaz en la retroalimentación que debe darse entre los planteles educativos con los padres de familia. Con esto, bueno, se pueden enviar ya avisos de manera inmediata y esta es una de las ventajas que tenemos, pues, y pensando en que es mejor utilizar este mecanismo, puesto que también, ¿qué pasa? Cuando hay grupos en WhatsApp, que yo estaba en grupos ahí con mis hijos en la escuela, pues, de repente veo 190 mensajes sin leer, ¿por qué? Porque, hola, buen día, este, hay una cadena de, que hay que aceptarla, en fin, termina uno por no leer estos, estos avisos. Y en ocasiones, pues, uno de estos avisos, a lo mejor sí es importante. Y uno, pues, el que usa un WhatsApp, es 186, bueno, voy a entrar y salirme para ya no estar viendo que tengo mensajes. Con nuestra aplicación, Tiago, pues, sabemos que todos los comunicados son oficiales, salen directamente del maestro. Sí, no hay, este, si yo sé que me llegó un comunicado y veo que es Tiago, necesariamente tengo que leerlo porque sí están queriendo informarme algo de mi hijo o de mi escuela. Afirmó el creador del sistema que en Colima ya se utiliza en dos escuelas privadas desde hace algunos meses con resultados exitosos. Para Noticias 12.1, Noemi Castor.